¡Hola! Soy Sara Pérez. ¿Tragas agua nadando? ¡Juega con la respiración! La importancia es que uno no trae agua e intentar coger el máximo aire posible en el menor tiempo posible. Para respirar tenemos que intentar, justo antes de sacar la cabeza, soltar todo el aire. Y cuando sacamos la cabeza, abrir bien la boca y coger todo el aire posible. Y volver a meter la cabeza dentro rápido. Aguantamos el aire y justo antes de sacar la cabeza lo soltamos todo de golpe. Con que saques la boca te vale. Si puedes sacar media cabeza, casi que mejor, porque no te rompe el ciclo. Pero si necesitas sacar un poquito más, pues tendrás que sacar un poco más. Pero con sacar media cabeza y la boca, te vale. La gente, básicamente, respira solo por un lado. Entonces, siempre tiendes a cargar ese lado. Lo ideal sería poder respirar cada tres brazadas. O sea, respiras cada una una brazada, dos brazadas sin respirar y respiras a la tercera. Pues hago un largo respirando en cada brazada. Hago otro largo respirando cada dos por el lado malo. Otro largo cada tres. Luego puedes jugar, hago dos brazadas cada uno, dos brazadas cada dos, dos brazadas cada tres. Dos brazadas cada cuatro, dos cada cinco.